Lloraba una lágrima seca de amor el día aquel que me dejaste lloraba por mi cruel desilusión Lloraba una lágrima seca de amor y mi lágrima se secó por ti porque de tu amor poco pudo ser tú le diste fe y después no sé no sé qué me engañó Lloraba una lágrima seca de amor el día aquel que me dejaste lloraba por mi cruel desilusión lloraba una lágrima seca de amor Fue una tarde azul del verano aquel que llegaste al fin y yo fui feliz pues ya no lloré esa lágrima seca de amor lloraba una lágrima seca de amor el día aquel que me dejaste lloraba por mi cruel desilusión lloraba una lágrima seca de amor lloraba por mi cruel desilusión lloraba una lágrima seca de amor lloraba una lágrima seca de amor por mi cruel desilusión lloraba una lágrima seca de amor la la lágrima seca de amor Gracias.